Hola amigos, soy Alfonsina y Diego de Fusión Covers. Queremos invitarlos para este jueves 28 de febrero. Vamos a estar poniéndole ritmo a la noche en el 113 aniversario de Laguna Alsina. Y vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina, la que te espera mientras te cocina, que se pone contenta si te ve y si no también. ¿Los esperamos?